Tanto jugar a F1 Manager que no tengo, ni el volante puesto. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos ya cerca del comienzo de la nueva temporada de iRacing. Ya tenemos los primeros indicios sobre el nuevo contenido que puede llegar dentro de un par de semanas. Y bueno, pues estos indicios vienen de parte de la propia iRacing. Y es que pusieron en Twitter ayer mismo esto que estáis viendo aquí. ¿Y qué es esto? Os preguntaréis. Noruega, circuitos, es una cosa que normalmente no suele casar. Yo sinceramente ni conocía esta pista. Y es que al parecer, con esta bandera, con estas rocas, el circuito que tiene que ser este sí o sí, este que estáis viendo aquí. Y esto se llama Rutskogen Motor Center. Dudo mucho que lo haya pronunciado bien. Está situado al sureste de Noruega y es el circuito permanente de asfalto más antiguo del país. Sin embargo, no es ni mucho menos un circuito viejo. Y es que es de 1990. El circuito más antiguo del país permanente de asfalto tiene apenas 30 años. Mide 3.2 kilómetros y yo sinceramente no lo conozco de nada. Y seguramente no sea el único que jamás ha oído hablar de esta pista, que es al parecer la más famosa de asfalto del país. Así que eso, Noruega, a nivel de lo que es tradición de esto, como veis, parece que no tiene demasiado. Y claro, alguno preguntará, bueno, pero claro, con este circuito tan desconocido, ¿dónde vas a encontrar este circuito? ¿En qué juego? ¿Dónde puede estar? Porque encima mods de esto tan desconocido. Pero, pues, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Mira, cuando dentro de no sé cuántos milenios, ¿vale?, los humanos descubran civilizaciones más o menos como las nuestras a millones de años luz, ¿vale? Y esas civilizaciones tengan circuitos de carreras, esos circuitos de esas civilizaciones ya estarán hoy en Assetto Corsa. No sabes muy bien cómo, pero hoy están ya en Assetto Corsa. Y aquí estamos, aquí lo tenemos, no tengo ni idea de cómo de bien está hecho, no tengo ni idea de si va a funcionar bien, pero al menos el mod aquí está. Así que sin más, Rutschogen Motor Center, maravilloso. ¿Con qué coche? ¿Para probarlo? Pues... Mismamente con un Tatus FA01. ¡Adelante! Bueno, pues estamos cargándolo por primera vez. Después de esto, por cierto, quiero ver una vuelta a un board real, ¿vale? Que asumo que en YouTube habrá alguna, pero de primeras a probarlo con las curvitas y a ver cómo se siente la pista esta. Si es que funciona bien, que parece ser que de momento sí. Vale, pues en principio todo en orden. Vamos a arrancar. Parece que el circuito tiene bastante... ¡Uy! Detalle. Las ruedas estaban frías. Es increíble, de verdad. Lo que hizo Kunos con la base de los mods y lo que hacen los modders. Casi 10 años después, de verdad. Es increíble. Vale, ok. Pues salimos de boxes y vamos a intentar dar una primera vuelta. Estas piedras son las de Air Racing, las de la foto esa. Bueno, a menos son del estilo por lo que veo. Vale, esto es muy ancho. Parece más una carretera normal ahora, la verdad. Cuestas, cuestas, cuestas. Curva en breve. Hacia la derecha. Eso está asfaltado por fuera. Estos asfaltos. Sí, sí. ¡Ah! Espero que sea una excepción. Madre mía, el tema de los cambios de alturas y rasantes. Aquí, joder. Qué chulo. ¡Uh! ¡Oh! ¡Dios! Madre mía, las ruedas. Madre mía, las ruedas del Tatus. No pasa nada. Es la primera prueba, primera vuelta. Se hace así. Es como me está saliendo. Curva de izquierdas con el bosque alrededor. Precioso. ¡Oh! ¡Pero todo esto está así! ¡No! ¡No! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Noruega! Con lo verde que es todo el país. No me pongas cosas grises ahí, hombre. ¡Uy! ¡Dios mío esto! Pero como veis, por fuera todas las escapatorias, al menos en esta versión, están asfaltadas. Aquí ya todo verde, como tiene que ser. De nuevo curva. Todo asfaltado. Vale. Venga, céntrate en la pista. O inténtalo al menos. Las ruedas siguen estando bastante chungas. Pero bueno, no pasa nada. Ok. Más cambios de rasante. Esto huele a curva a la izquierda. Correcto. Que apenas se ve. Parece los boxes, pero no. Vale. ¡Uh! Otra curva ciega de izquierdas. Vale. Curva muy larga. De derecha. Si algo me dice que esto va a ser meta, ¿no? ¿Boxes a la izquierda? Pues no sé. ¡Uy! Boxes sí, pero igual la entrada estaba antes, porque no la he visto. Y esto es la meta. Vale. Pues primera vuelta hecha. Vamos a hacer ahora una vuelta rápida. La primera curva. A ver cómo es. ¡Uy! Dios mío. No se ve. No se ve. Parece la de Ossesleben. A menos la vieja de Ossesleben. Que no se pronuncia así. Lo siento. No sé alemán. Vale. Eso sí. En todos los sitios, como veis, del circuito, ¿vale? Hay cambios de rasante. En todos. No son mega exagerados. Pero eso le da bastante, normalmente, personalidad. Un circuito. A la curva de derechas. Vale. Es muy ancho. Es muy, muy, muy ancho esto. Doble curva de derechas. Y ahora es el zigzag, creo. Ahí está la marca del trompo. Esto es lo de izquierda, derecha, izquierda, ¿no? Ahí está. A ver, esto mola, pero molaría más con todo hierba. Esto no se ve nada en esta zona, ¿eh? Y ahora estamos yendo lentos, ¿eh? Esto rápido, madre mía. Ahora es sorprendentemente ancho para el tipo de circuito, que es, ¿no? Da la sensación. Aquí, curva bastante cerrada de derechas. Vale. Ok. Ahora la zona de meta fake. Con dos curvas de izquierdas bastante ciegas. ¡Ay! Me he calentado ahí, pero como tiene escapatoria asfaltada, no hay problemas. Y otra más. Y ahora ya, la larga de derechas. Y te pone meta. ¿Dónde está la entrada en boxes? ¿Aquí puede ser? Aquí tiene que estar, ¿no? Aquí. Madre mía, está escondida, ¿eh? Está escondida, madre mía. Es muy pequeña. Respecto a lo demás, que es bastante ancho. El circuito en sí es corto, ¿vale? Tres kilómetros. Pero es sorprendentemente ancho, ¿vale? Pues nada. Esto es el circuito de... Sí, me he olvidado el nombre. Ruthkogen Motor Center. Eso. Y ahora vamos a buscar una vuelta real on board. A ser posible que sea reciente. Este mismo de Porcupine 777, ¿vale? Total Chaos pone aquí. Maravilloso, ¿vale? Y esto es de hace básicamente dos meses. Así que más reciente que esto, complicado. Vale, aquí estamos en meta. Se ve bastante bien, así que gracias por esta preciosa grabación. Primera curva. Vamos a ver. Un piano interior bastante serio. Aquí esto ya se ve, como veis, asfaltado a la derecha. Y asumo que también a la izquierda o igual, ¿no? Esa parte igual, ¿no? No estoy muy seguro. Esta es la zona ahora de la recta, ¿vale? Con las rocas de la derecha. Las famosas rocas al parecer. Yo no conocía el circuito, pero de hecho no conocía ningún circuito de Noruega. Quitando Hell, ¿vale? De rallycross, pero de asfalto. Ni uno, ni uno. Eso nada va. Una de bajada, ¿vale? La doble de derechas. Y eso, como veis, pues eso. Escapatorias 100% asfaltadas. Qué pena, de verdad. Asumo que al principio no estaba así. Después buscamos un vídeo más viejo. A ver si hay alguno de hace 20 años, por curiosidad. Ahora es precioso lo que es el circuito. ¿Dónde está? El bosque y eso. Esta es la zona. Eso es la zona de las enlazadas. A menos, mira, al final de esa zona hay hierba. O sea, si vas recto al menos a la hierba, a parecer llegas. Y a menos aquí, si te sales, pues hombre, ganar tiempo no vas a ganar por salirte, ¿vale? Pero eso minimiza el riesgo demasiado. Lo que hace es eso. No penalizar los fallos, ¿no? O no como se debe. Vale. Una curva cerrada de derechas. Donde he tropeado antes yo con el... Con el tatus aquí en la salida. La torre esa que veíamos. Está súper bien el mod. Está súper bien. Ahora es la zona fake de boxes. Hay otra variante ahí. No sé si hay otra variante para ir directamente a Metai. No creo porque la entrada de boxes... Mira, ahí, por ejemplo, ese señor se ha salido aprovechando la parte de fuera. ¿Sabes? Le sales, pero no pasa nada. Ahí, mira, por ejemplo, sí que no puedes hacerlo. Y aquí a la izquierda los boxes. Última curva a la derecha. El mod está muy bien hecho. Es un circuito curioso, la verdad. No creo que rompa montes, pero bueno, es curioso. Ahora, no me lo esperaba, desde luego. En Air Racing al menos. Está bien. Está bien. Mira, del 99. Motos del 99. De SEVA 21 Palacios. Vamos a ver. A ver aquí. A la izquierda debería estar... Mira, correcto. Fijaos, está la zona de las enlazadas, que no hay nada de asfalto ahí. Se intuía, ¿vale? Pero bueno, en fin. Lo confirmamos con esto. Lo confirmamos. Mira, la meta estaba ahí. La meta estaba en los boxes fake. Igual ha cambiado el circuito en estos años. Porque estos son los boxes fake. Este, mira, de hace 12 años parece ser... Igual es distinto. De Motor Tech Racing. Vamos a ver. Y se ve encima muy bien, ¿eh? Maravilloso. Vale. A ver si deduzco dónde estamos. Estos son los boxes fake. Vale. Que parece que es lo que se usaba de boxes antes, ¿eh? La zona de meta esta. Así que igual los otros boxes son nuevos. A ver ahora si vemos esa parte hecha o no. Esto es de hace 13 años. Última curva. Y a ver si está esa zona o no. Da la sensación de que no, ¿eh? De que esa zona es nueva. Hombre, tiene más sentido. Correcto. 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 Aquí no había absolutamente nada. Es un poco extraño, ¿no? Que construyera los boxes en ese sitio. Porque está recta. Mira, de hecho es diferente el circuito. No es curva izquierda-derecha. Aquí es directamente derecha. Era distinto el circuito. Asumo que la remodelación de boxes, de esa curva 1, también trajo el tema de las escapatorias. Sí, esta parte es muy diferente. Ahí está la torre a la derecha, ¿vale? Eso sí que estaba. Bueno, asumo que es la misma. Pero es complicado de reconocer el circuito así, ¿eh? Es difícil. Y esto es la curva cerrada de derechas del trompo mío, ¿puede ser? Da la sensación, ¿no? A ver si es esta. Y ahora la zona enlazada de izquierda-derecha-izquierda. No, miento. Ahora es la zona de boxes fake, ¿ya no? Ah, no. Esta es la enlazada, ¿vale? Pero es diferente igualmente a lo que era ahora. Sí. El circuito es muy diferente y eso. Al parecer lo remodelaron en Betasaber hace cuánto. Hace, pues, 10 años o así. Y pusieron eso. Todo asfaltado. Esa zona de boxes nueva, que tiene más sentido que esta. Seamos serios. Vale. Ok. Interesante. Y aquí tenemos, por cierto, el circuito en Google Maps. A ver, está en mitad de la nada. Y tanto que está en mitad de la nada. Madre mía. Sitio precioso por lo que vemos. Esta es la recta de meta. Esta es la zona vieja, como veis. Ahí estaría el paddock viejo. Y aquí estaba la meta. Y veo que aquí tiene un circuito pequeño de karting. Bastante grande para ser de karting, pero asumo que es más bien para eso. Aunque esto parece más bien algún tipo de cortacésped. Nunca lo sabremos. Pero lo que son variantes alternativas no parece tener. Esto es donde pensaba que igual tenía algo para cortar esta parte, pero veo que no. Veo que no. Pues nada, oye. Esto va a ser el circuito. Lo digo porque lo de las variantes en Air Racing suele ser bastante importante. Porque en Air Racing siempre meten todas las variantes posibles, ¿vale? Pero si no tiene ninguna más, pues evidentemente, pues complicado, complicado. Salvo que metan esta. Como Jefferson en Summit Point, que es poco más que un circuito de kart. Pero, no sé, no tiene pinta, la verdad, no tiene pinta. Pues esto es todo, señores. Este es nuestro primer vistazo rápido a Rutskogen Motor Center, ¿vale? El nuevo circuito o uno de los nuevos circuitos que van a llegar a Air Racing en la próxima temporada. Dentro de un par de semanas tan solo, ¿vale? Y hombre, a mí me ha parecido curioso. No creo que sea muy exitoso. Pero bueno, pues está bien. Como circuito está bien. Pero en Air Racing lo que tú piensas da igual. Lo importante es que se use o que no se use. Pues nada, dejadme en los comentarios qué os parece esta pista. ¿Os interesa o no Air Racing? ¿Os gusta o no os gusta? ¿Queréis que le puede sentar bien? ¿Va a tener éxito o no va a tener? Dejadme en los comentarios ahí lo que queráis. Que para eso están, son gratis. Lo mismo que un like, si os ha gustado. Y también, importante, ¿conocíais este circuito antes de esto o no? Yo, sinceramente, no tenía ni la más remota idea. Si os ha gustado, me gusta, comentarios. Nos vemos en la próxima set. Buenos adiós. Bye, bye. Bye.